Hola que tal, en este video tutorial vamos a aprender a instalar AnyDesk AnyDesk es un cliente para la conexión remota, o sea hacia otra computadora es como la competencia de TeamViewer, TeamViewer realmente es muy bueno y AnyDesk no se queda atrás entonces como estamos en un ambiente Linux nos vamos a dirigir a la página oficial de AnyDesk AnyDesk.com después nos va a indicar aquí con un botón verde nuestra descarga digamos adecuada para el sistema operativo le damos en descarguelo ahora elegimos la distribución en la que nos encontramos vean que tiene gran compatibilidad con la mayoría de las distribuciones incluso está para todos los sistemas operativos descargo la versión, la mía es una basada en Debian, o sea en un paquete .dev ahora cuando se abre esta ventana modal también aparece el diálogo de descarga acepto la descarga y en unos segundos ya podremos instalar dicho paquete en este momento se ha descargado abrimos la carpeta donde está en este momento que es en descargas voy a abrir una terminal aquí clic derecho abrir en terminal y una vez que estoy dentro de la terminal entro con modo superusuario para instalar esta aplicación sudo dpkg este es el comando para instalar los paquetes con .dev dpkg-i de install y después especificamos el nombre de dicho archivo presionamos enter ponemos la contraseña y esperamos a que finalice la instalación ahora cuando suceden errores de este tipo cuando nos indica que hay problemas con las dependencias y aparece el sufijo de pkg perdón el prefijo de pkg quiere decir que hay algunas dependencias que no se han completado o sea que falta instalarlas y por aquí nos indica que depende de dicha dependencia y aquí otra entonces la forma de corregir esto es ejecutando el siguiente comando sudo apt install f-y presionamos enter y esperamos a que finalice la instalación de dichas dependencias este proceso se ocupa cada vez que ustedes se encuentran con un error de incumplimiento de dependencias ahora cuando ya ha finalizado todo me regresa digamos que esta forma de terminal un bash de este tipo y en este momento pues ya podemos ejecutar nuestra aplicación este es anydesk contiene una serie de números con los que bueno que tenemos que proporcionar al otro usuario del otro lado para que pueda controlar nuestro equipo desde acá muy bien entonces hasta aquí dejamos este video tutorial espero que haya sido de ayuda para todos ustedes y que pues no se desanimen al utilizar linux si las que Saint David